Hola, ¿qué tal mi gente? Saludo cordial. Hoy estamos aquí con ganas de grabar un spot publicitario. Aprovechando el auge de la política. Ahorita ya que el 29 de octubre son las elecciones. No estamos ayudando a ningún partido político. Simplemente es de entretenimiento. Un poquito de humor para ponerle sabor a la vida. Vamos a hacer el primer spot publicitario. Aquí los tengo escritos. Así que paren la oreja como Marrano Perdió. Amigo ciudadano, estás confundido. No hayas por quién votar. No te preocupes, tenemos la solución. Es muy sencillo. Habla con los candidatos. El que más te dé dinero es el indicado. Recuerde, es lo único que recibirá durante sus cuatro años de gobierno. Recuerde, es lo único que recibirás durante sus cuatro años de gobierno. No somos voz comercial, pero estamos haciendo lo posible para ponerle sabor a la vida. Continuamos. Ahora vamos a hacer la otra versión de este spot publicitario. Recuerden, no soy voz comercial, pero lo hacemos con mucho amor y pasión. Trabajamos en esto diariamente. Por eso he cambiado un poquito mi voz. No es la normal cuando estoy en presentaciones, presentando artistas o cuando hacía radio. La otra dice, este próximo 29 de octubre, invitamos a la población colombiana a ejercer su derecho al voto. Amigo casanareño, voten por la mejor opción para nuestro departamento. Amigo casanareño, voten por la mejor opción para nuestro departamento. No olvides, marquen el tarjetón partido del no. Marcando la casilla del cero. Cero a la corrupción. ¿Qué tal les parece? Déjenme en sus comentarios ahí, que los estaré leyendo. Y vamos a seguir creando contenido. Oye, estoy como sudando, ¿no? Un poquito. Está haciendo un poquito de bochorno. Y seguimos creando todo tipo de contenido. No solo de política, sino también del llano. Este es un proyecto que viene trabajándose poco a poco. Hacer entrevistas y compartir con cada uno de ustedes un poco de nuestro conocimiento. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Vórtese en Juicioso.